Está bueno el chisme, eso yo no sabía yo de eso. Puchica, buen chisme, está en TikTok ahorita. Tomó, si viene el Joel ahí que se espere. Yo ahorita ya voy a ver mis videos, voy a tomarme una de mis fotos. Tomó el Joel, viene muy tarde. Está buena la música, sacó Shakira con Karolín, está buena la música. Hoy se dejó el pique, hoy sí. Yo escucho que viene alguien, ¿eh? ¿Quién será? Puchica, yo tengo hambre, ¿ah vos? ¿Hambre? ¿Sí? ¿Tengo hambre? Yo no he hecho nada de comida. Puchica, marita, toda la vida me decís la misma cosa, hombre. Que yo vengo, no he hecho nada de comida. Para la cara, vos Joel, solo bravo, bravo, sol. ¿Qué es tu cochinete, el ojo, lo que estás viendo? ¿Ahí es malo? No, hombre. Puchica, hombre, ni modo que solo el ojo, el ojo no te lo vas a comer. ¿Está viendo el chisme, Shakira, con la Karolín? ¿Vos sí te gusta el chisme, marita? Jurate, porque yo tengo hambre. ¿Ah, si no hay que nada, ni he juntado el juego? ¿Vas a ponerte pilas? ¿Cómo que yo tengo que comer? Mirame, pues, ¿qué tengo que comer también? Mirame, pues, a mí no voy a andar levantando la voz. Bajátele, vosotros me lavarlo también. ¿Vos también? Ay, pedazo que me haya molido. Puchica, marita, me arraspaste el brazo, hombre. La nariz te voy a torcer ahorita con tu buen caso. Torcelo, a ver si puedes. Dale, pues. Ah, ¿eh? ¿Torcérmelo, pues? ¿Cómo puedes? Vos, marita, me vas a matar, hombre. Puchica, tranquilizate, pues. Vos tranquilizate, porque vos empezaste primero. ¿Vos empezaste ahí? ¿Vos? ¿Qué? Marita, qué gran panza tener dos hieles acá las tripas a uno, ¿eh? Pues, por eso, molestame más, ¿sabes? Ya, pues, ¿qué tengo que comer? Puchica, ¿qué escuchaste? ¿Vos, marita, qué crees que me está levantando las manos así hoy? A mí me respetando, ¿oíste? ¡Mama! Me tenés que respetar, porque yo no estoy haciendo así, pues, marita. Puchica, espero ni comida me hacer. ¿Vas a curarte, pues? Nada, pues, de parecerse a la gallina culaca que está llave. Vos, joel, sin pellejo, me vas a dejar mi cabeza, vos, joel. Solo que tu pellejo todo polio, así te cuelga, mira. Te cuelga, vos te crees porque tiene cuerpo modelo. Apurate, pues, porque yo no voy a estar también aguantando el hambre. ¿Te apuraste? Ahorita te voy a hacer tu comida. Apurate, pues, porque yo no te voy a estar esperando, marita. Apurate, hombre. Apurate. Ya, ahorita, madre. Puchica, pues, levantate ahí rapidito, pues, porque tengo que comer. Dime que voy a estar aguantando hambre. Ahorita, ahorita, voy. Apurate, tú, tú, y me levantate ahí rapidito, pues. Ya, vos, voy al bolsao sin pellejo, me vas a dejar mi cabeza. Puchica, marita, ¿cómo cuesta con vos, hombre? Que yo tengo hambre. Te apuraste la comida, ¿no? Ay, me dolió. Ay, mi cabeza. ¿Y vos, Marita, qué te pasó? El vuelo, mamá. Otra vez, ustedes, ustedes no tienen buena vida, fíjate. Cada poco se están pegando. El vuelo, ¿qué es de que yo me dejo también? No, pero no está el caso que cada rato se están peleando también. ¿Acaso es vida eso? Es que nos amamos, por eso estamos peleando. Sol, porque te pega y ya te ama. ¿Ah? ¿Ah, sí? ¿Soy porque te quiere? No me ayude, dejarlo. Tal vez él así demuestra amor. No, pero para mostrar amor no es así. Que vos, que te dejas tantos golpes, te da. Te pega un hombre, no es que te quiere. Ay, bien. Cada golpe que me da, me ama. No, hombre, no seas bruta también. Ay, déjalo, mami, ya se me va a pasar el dolor ya. Qué rato estoy escuchando y va gritando y grita y grita ahí. ¿Sabes por qué viene el bravo? ¿Sabes por qué viene el bravo? Tal vez vos le andas fallando. Ay, ¿sabes? Ay, nuestro amor es así, mami. Nuestro amor es tóxico, locos. No, así no se hace, mija. ¿No te dejé eso, mami? Sí, va, mami, no me voy a dejar. Le voy a dar más duro. Ay, porque te andas pegando y decimos... Ay, porque me quieres. Digo yo pegando, porque... Te encargo, pues. Bye, mami. Esa sí tiene razón mi mami. Le voy a dar más duro al Juancho ahí, al Joel. Juancho Joel me va a conocer a mí. A veces Joel ni leña, mejor. Pa' la cara, mamarita. Pa' que estás haciendo ese palo así? Estoy buscando mi leña. Puchica mamarita, vos ni siquiera cagar en palo. Estás aún, hombre. Pa' la cara. A cagar a él? ¿Con qué mujer te vas a ir a ver? Ya vas con tus pleitos, vos a traer, marita. Yo cagando andaba nada más. Sí, pues cagando. A ver quién se llama caca ahí entonces. Yo quería ir, mira. Hasta una foto te quería traer. Para subirla al Facebook. Puchica mamarita, no me pegues así, hombre. Puchica. Te puedes botar un diente más, hombre. ¿Con qué mujer te fuiste a ver? Facilitate, marita. Ay, Dios. Mira que yo le quería sacar una foto a la caca. Te dice, mira, le iba a subir al Facebook. Pa' que dijeran, puchica, vos. Qué buena mierda. Pensé que me iban a decir, mira. Puchica, vos. Pero que dejaste vos ahí, nos vamos a la casa. A ver, soltame te voy a pegar. Sabes con qué mujer te fuiste a ver. Sabes con qué mujer te fuiste a ver. Sabes con qué mujer te fuiste a ver. Marita, no seas así de virrinchuda, hombre. Sabes con qué mujer te fuiste a ver. Marita. No, vos me estás traicionando. Puchica, no seas así, hombre. Si yo no te estoy traicionando con nadie. Ya. Qué, mi Dios. Que pasa vos que no me mueren las mujeres con vos. Me vas a golpear mi cabecita, Marita. Vos me tienes que llevar al sanatorio, oíste. Te voy a llevar más, te voy a dar de para qué. No seas así de abusiva, hombre. Abusiva. Marita, venite para la casa. Venite para la casa. Yo voy a platicar bien con vos. Venite. Para la casa, ¿ahora qué? Marita, vamos para la casa y voy a platicar con vos. Mucho pleito. Venite, Marita. Ya, hombre, vos. Ya, soltame. Te venís, Marita, porque yo no me... A mí no me voy a ir sola legando. Te pasas ahí hambre. Está legando. Puchica, Marita, ahorita sí vamos a platicar bien, bien. Mi mamá y mi hijo que no me voy a dejar. Puchica, Marita, me quebraste las narizas. Te voy a dar más duro. Ay, Dios. Marita, ahí te llamo sanatorio. Más duro te voy a dar. Marita, hombre. Marita, me botaste un diente, mano, hombre. Eso no se hace. No se hace. Mi mamá me ha dicho que no me voy a dejar, ¿ah? Marita, pero no me tenés que estar pegando así, hombre. Yo soy tu marido. No, tu marido soy tu mujer. Marita, ¿quién te crees para que me estés pegando así vos? ¿Quién te crees, Marita? Ya van otra vez ustedes, ya. Puchica, vieja. Chute, hombre. No se metan, hombre. En la cara. Míralo, Marita. No, hombre. No, mamá. No lo peques. No me peques, hombre. Espera. ¿Qué te estás pegando entonces? Ya, es que él me ama. Sí. Va que usted me ama también a mí, va. Me ama, dice. Adiós. Es que ese es amor de lo bueno que tenemos. Amor de locos es. Ajá. Que hambre entendés vos también, eh. Va que usted también a mí me quiere. Si no suena, no. A mí no me toques. Escuchaste. No, no. 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 Pa' afuera ya. Se me la voy. ¿Yo voy pa' afuera ya? Sí. Ay, no suena. Ay, no. Él no se va a ir, mamá. Él me ama. Ajá, nosotros no se veamos. Míralo. Deja estar pegándole. Él me ama, mamá. Ya se muere la viejita, pobrecita. Ya se muere, mire. Ya se muere. Esa COVID-29 tiene. Mamá. COVID-29. Ya se muere la viejita, pobrecita. Ya se muere. Toma si se muere que descansa en paz. Por tu culpa. No, pues hombre, discúlpeme. Disculpe, papá. Ya. No, mamá. No, mamá. No, mamá. Pero verdad que usted me ama muchísimo. Sí, no. Me ama. Ajá, y yo la amo. Sí, papá, se caló. Ah, mi hijo. No, no. Suegra, ¿está teniendo para afuera? Puchica, suegra. Échalo, papá. Échalo. ¿Verdad que sí? Yo amo mucho. Yo lo amo mucho. Yo lo amo mucho, mamá. Vos pareces eso, mi hijo. No, no, no. No lo cuidan. No lo cuidan. Cuchica, si no trata a mi hijo, hombre. Le va a quedar un bracito, hombre. Vaya, vaya, para allá. Mamá. Es que no entendía. Nosotros nos amamos. Nos amamos. Es amor de locos. Amor de locos. Sí. No sé. ¿Qué va a hacer con ese palo, hombre? Se va a rotar. Me va a destrozar por atrás. Me va a destrozar. No. Yo vine. Estaba llorando que vos lo pegaste. Ah, es que estaba llorando que por amor. Dale a este hombre, ve. Como yo la amo mucho. Dale a él, ve. No, mi hijo. Si no me pegues, hombre. Vos pareces a tu abuelita, hombre. Muy pleitita. ¿Ves? Y no le grites a mi nieto, porque mira, ya lo estás haciendo llorar. Ya lo hiciste enojar. Puchica, suegra. Hoy con tiempo. ¿Ves qué le hace tu hijo? Ya lo hiciste enojar, ya. Ya lo hiciste llorar, mi hijo. Se enojó. Andate. Ay, no suegra, hombre. Escucha, ya está suegra bien amargada. ¡Fuera! ¿Ya viste? ¿Pero por qué lo mandaste, mamá? ¿Y ahora quién va a ser mi marido? ¿Ahora qué? Yo ya no voy a cachar a otro hombre, mamá. Sí, ese es el único hombre más guapo del universo. O sea, que vos lo querés o que te pega. Sí, es que él me ama, por eso me pega, mamá. Es ese es el que se demuestra amor por mí, mamá. ¡Ya cállate, amor! Ay, mira, si lo vas a ir a buscar o no. ¡Estupido! Mejor, mejor me voy. Ese fue tu papá que me va a calentar en la noche. Amor, amor. No te vayas. O sea, Marita, ¿por qué me seguís pegando, hombre? No, mi amor. Regresa conmigo. ¿Va que me quedas, Marita? Sí, yo sí te quiero mucho. Sí, Marita, es que yo también sé que si me pegases por mi bien, Marita, yo sé que si me pegases por mi bien. Sí, lo sé, Joel, y también si vos me pegás duro es porque me amás mucho. Sí, yo te pego duro, Marita, yo te quiero mucho. Sí, yo también te amo. Sí, sí, Marita, nos amamos los dos. Y lo que pasa es que esa vieja de tu mamá no entiende, en vez de lo que ella le dijo es que ella no entiende que nosotros nos amamos mucho. Ay, Marita, por eso siempre te amo muchísimo, mi va. Ay, sí. Y siempre nos vamos a seguir queriendo así muchísimo, Marita. Entonces, nos vamos para casa, Marita. Aunque esa vieja está avanzada, no nos va a seguir. Vamos. Yo sé que me quieres mucho, Marita. Yo sé que tú me quieres, Marita. Amo en tus retos y es amor. Amor del bueno. Amor del bueno. La Marita me quiere. La Marita me ama. Yo también te amo mucho. Y si nos pegamos es por nuestro bien, Marita. Así es por nuestro bien. Nos pegamos es por nuestro bien, Marita. Marita. Ya ya no peleamos porque... Marita, a ver mi mamá.